Seguimos para Guayas cachorrico, chico por un son lo que viene que juega, es cachorrico panca, chico por un son alquiler de los ricos panes y anil pa, très bien te pueden violar hay gente vamos al desfile vamos para ver el desfile vamos al desfile como asi? para ver el desfile el desfile esta allá mal gachito carioca 5x1 tu me crees vamos al desfile que va cacho cacho rico 5x1 cacho rico 5x1 esa que te insulto mal gachito carioca 5x1 la grabata es la que te insulto? si yo me siento el desfile el desfile vamos a la gachita de la otra que se jaga en ese tambien? hay bastarito hay lo haga mirar con chica Llegó a cacho cacho rico 5x1 el desfile el desfile el desfile cacho rico 5x1 Gordo mira los videos también Esa amiga fue de Gordo La alegro la vieja La alegro A su amiga Por eso es que conoce a Nati Ahí tiene los ricos patios O sea, ella es su amiga de Nati Sí Oye, Nati ve los videos también o no? Ve los videos Llegó a Cacho Cacho rejo Cinco por un sol Ve los videos Cacho rejo Cinco por un sol Me cansé ya hoy Me cansé hoy Venga, chino, cariño Cinco por un sol Añel, a los ricos patios Añel Venga, chino, cariño Cinco por un sol Cinco por un sol Llegó a Cacho Igual earthly Cacho Cinco por un sol Exactamente en la patalería Los ricos panes Dilevan al pal Paca chino, cariño Cinco por un sol competencia diablo ella no es la que pasa por Pisco hasta acá se viene hasta San Andrés malo que gaste en gasolina yo gasto gasolina y que mira gastas ahí y este es tuyo yo compro dos de segunda cuantos compreses si dos cincuenta barato ¿quien de mercado? dos cincuenta y el otro compré trescientos no me acuerdo ¿tienes dos? dos pinuitos pan gachito carioca cinco por un sol yo entre el otro primero compré uno al que vende pan a uno que vendía pan pan gachito carioca cinco por un sol y api y api ose mira ahorita vende ciento cuarenta pan gachito carioca cinco por un sol se ganaba cuarenta ya la cosa es que dos cincuenta pero se gana así y el resto así en harina claro entonces el pata que hacía a veces faltaba cincuenta nomás? osea que tu ganas cincuenta nomás vendiendo pero yo lo hago diferente como por vender pan gachito carioca cinco por un sol y tu no estas vendiendo entonces que idiota ahi tiene los ricos pan gachito carioca cinco por un sol entiendo ah el no lo hacía pan gachito carioca cinco por un sol ah el vendía nomás entonces y a veces venía que vos cacho cacho rico cinco por un sol no avisaba y no venía a vender y me dejaba con todo el pan yo que tenia que vender yo estoy vendiendo esto y para vender de vuelta el otro como hago? yo vendía superman se me ponía a vender pan hasta ahí la noche pan gachito carioca cinco por un sol y después al otro día tenia que vender al otro día porque ya es muy bueno yo lo vendía pan gachito carioca cinco por un sol ya vendía un poquito mas de ajo al otro día entiendo llego cacho rico cinco por un sol ya dime entonces cada vez que yo vendía tenia que estar con miedo que eso no vaya a vender cacho rico cinco por un sol si o no? no entiendo tu trabajas con el? si peh yo le daba pan porque venda peh pero lo malo que el no avisaba peh ya pan gachito carioca cinco por un sol y si no avisa me quedo con todo el pan si o no? si ahi tiene los ricos manianés yo no perdia porque yo lo vendia pan gachito carioca cinco por un sol perdia mi tiempo estaba preocupado preocupado llego el cacho un cacho rico cinco por un sol yo estaba preocupado por lo que dije no va a vender tu le habia hecho que avise pina lo que te avisa cacho rico cinco por un sol yo le dije que avise porque me vas a dejar con todo el pan darte dos soles dame si pan gachito carioca cinco por un sol ahi tiene los ricos pan de anís Juan grita peh Juan pan gachito carioca cinco por un sol Juan grita pero tu te grites peh ya grites tu llego el cacho un cacho rico cinco por un sol ya perdió peru que vas a hacer ya perdió peh chupar peh cacho rico cinco por un sol asado peh esta perdido al final lo han estado pan gachito carioca cinco por un sol ahi tiene los ricos pan de anís ya mira te voy a decir el pata agarraba pan gachito carioca cinco por un sol mira agarraba el pata y le daba el pan ya 140 vendía cuando el no venía no entiende el es tu trabajador si peh o si es mi vendedor ya agarraba vendía y ya agarraba el pata y le vendía así un día dos días tres días a veces no venía a vender no avisaba y me quedaba con 140 dólares pan tú no le puedes decir que avise yo le dije es un día yo le dije avisa cuando no quieras pan ya me dijo pasaban los días de vuelta vendía vendía después no avisaba ya yo no perdía porque yo lo vendía pero no hasta venir a a a